Saludos mi gente hermosa, soy Daisy Ramos, te pido por favor que te suscribas al canal, like and share, dedito pulgar arriba, me gusta y que compartas este video con tus amistades para que esta gran familia siga creciendo. Me contactó Luis, te envió un saludo, Luis de Niau, yuri.com, seguramente estoy pronunciando este nombre mal, así que les voy a dejar por aquí una foto para que vean de lo que les estoy hablando de una página de China que tiene unos productos espectaculares, yo espero que les gusten, vamos a ver lo que recibimos porque la idea es comprar algunas cosas a muy buen precio y poderlas usar para hacer o armar nuestra bisutería. Nos vamos, te vas conmigo a ver lo que trajo esta gran cajita, vamos. Y así fue como me llegó la caja, vino súper, súper bien empacadita, todo, todo bien selladito, y ya la voy a estar abriendo para ver lo que trajo, y veamos. Me gustó mucho de esta página que todo viene empacado en este tipo de bolsitas, algunas vienen también empacadas, además de en esta, en bolsitas de estas más grandes Ziploc, y otras vienen hasta envueltas en estos papelitos, o sea que vienen súper bien empacadas. Miren estos aretitos, qué hermosos. Y otra de las cosas que me gustó es que traen las partes de átanas buenas en silicón, estas me encantan. Voy a mostrarles otras más que tengo por aquí de estas mismas, y yo pedí esto con el propósito de añadirlo a mi bisutería y armar diferentes cosas. Yo soy muy vaga a la hora de hacer las motitas o las bolas de diferentes formas, y pensé que si puedo tener de estas así que son, que vienen compradas y que son súper económicas, mi gente, ustedes saben lo que es esto, mucho menos de un dólar. Yo no hago la motita por menos de un dólar. Y lo más que me gustó también, además de que vienen bien empacaditas, traen todos sus componentes bien, es que si este, el caso es que esto no te gusta, a mí esto no me encantó, pero me gustó mucho que tienen la parte de atrás en felpa, que vienen muy bien terminaditas, y que entonces yo puedo trabajarlas de esta parte, las viro y las dejo en vez de este lado, de este lado, y las pueden revender, mi gente, porque esto es súper, súper económico. Otra que pedí, estas me encantaron, tal y como están, estas son para mí, me fascinaron. Son estas, miren qué bonitas, como les dije, todas vienen en su empaque con todos sus componentes, estas están preciosas, me encantan. Y pedí también estas, que estas, ay, se me quedan aquí adentro las maripositas de la parte de atrás. Estas me gustaron mucho, porque pienso que estas las puedo romper, y entonces puedo armar algún tipo de alambrismo en esta parte de aquí, y se van a ver preciosas. Otra de las cosas es que las que vienen con poste, traen protegidos el poste con este plástico aquí. Esto es para evitar que esto se rompa, por eso traía aparte la pieza de atrás. Y pedí muchas, muchas cosas. Miren, pedí esto, que lo pedí con la intención de verlo, porque yo tengo un regalito que me hizo una amiguita mexicana, a quien yo quiero mucho, y ella me las regaló unas de estas fridas. Y yo digo, caramba, si en estas páginas las venden a precios ridículos, y están bien hechas, pues las personas pueden comprarlas aquí, y no pasan el trabajo de hacer esto, que es bastante trabajoso. Y miren, está espectacular. Y las tienen para collares, para aretes, las tienen así solitas, todas preciosas. Esta me encantó. Esta pulserita viene con esta pieza que tiene silicón adentro, y que esto se rueda así, evita que la cadena se marque o se dañe. Es hermosa, es una manito de Fátima, y en el centro tiene un ojito turco. Se las muestro ahora cómo esto se cierra. Ven que se ala aquí. Ay, me encanta, queda preciosa. Miren qué cosa tan, tan bonita. Y también vienen en esta página, este tipo de pulseritas, que son duritas, bangles, como les llaman. A unos precios, mi gente, ridícula. Yo de estas pedí varias, y son todas súper, súper bonitas. También, esto me gustó muchísimo. Se ve súper delicado y súper fino. Esto es como una plumita, la ven por aquí, en diferentes colores. Y me encantó la forma en que viene. Accesorios de cabello tienen, mi gente, muchísimo. Yo estuve pidiendo estos pinchecitos de diferentes colores. Mírenlos por aquí. Miren qué bien empacaditos vienen. Y traen por la parte de atrás como si fueran unos stickers. La verdad es que están monísimos. Cuestan, si no me equivoco, eran como 60 centavos, algo así. Recuerden que yo les voy a estar dejando los enlaces a esta página. El enlace a la página en la cajita de descripción del video. Y lo otro que tengo por aquí son estos aretitos. Estos me encantaron. Son súper pequeñitos. Traen seis diferentes aretes. Mírenlos por aquí. Son todos como en color plateado. Y son tan y tan pequeñitos. Miren, mis uñas son bien pequeñitas. Y estos son mucho, mucho más pequeñitas que mis uñas. Miren estas tortuguitas, qué cosas tan, tan bonitas. Y entonces tengo también por aquí estos aretitos en forma de estrella. Tengo esta pulserita que me pareció súper, súper linda. De un corazoncito. Se ve hermosa. Esto que les voy a enseñar ahora me encantó. Ellos tienen el alfabeto completo en estas letras. Déjenme enseñarles por aquí para que vean tan bonitas. La cadena se ve muy bien. Tiene esta parte que es una extensión para que tú la utilices del tamaño que la quieras. Y tienen todas las letras y se ven hermosas. Lo mismo para tenerlas así solitas. Venderlas o para incluirlas dentro de nuestros accesorios. Por aquí tengo otra cadenita que me pareció muy delicada y muy bonita. Esta es con estrellitas. Miren qué cosa tan delicada. También vinieron otros pinchecitos. Estos en color dorado. Vino este juego. Este juego me dejó fascinada. Esta primera me encanta. Mirenla qué cosa más bonita de dos estrellitas. Es una hebilla. Déjenme cómo le dicen en sus países a eso. En Puerto Rico le decimos hebilla esto. Y a esto le decimos pinches. Y este juego me fascinó porque tiene una estrellita, una luna, unas perlas. Y la verdad es que está hermoso. Son cinco pinchecitos. Miren qué cosa más bonita. Y miren estos aretitos de estrellitas. Qué cosa tan, tan bonita. Esta página les cuento que también tienen ropa, tienen cartera. Tienen diferentes, diferentes accesorios. Yo de atrevida pedí también este traje baño para ver cómo era la calidad. Y la verdad es que me parece una tela bastante buena. Trae su copita que esto lo encuentro muy bien. El tamaño large me pareció muy bien. Trae aquí su protector. Así que para 7 dólares, algo así parecido. Mucho menos de 10 dólares me parece que es un traje baño de bastante buena calidad. Y por último, que esto, mi gente, me ha encantado. Pedí estas sandalias. La verdad fue que las pedí por curiosear porque las encontré monísimas. Miren qué bonitas son. Y me sorprendieron gratamente. Ninguno de la pajilla que trae esto se ve que esté fuera, que se salga súper bien tejidita. Las flores súper, súper bonitas. Son en tela. Algunas de las piezas están pegadas, pero no hay hilitos de pega. Todo está súper, súper bonita. Yo por sí, quieren saber, soy tamaño 7,5, 8, americano. Y las pedí en 39. Son súper, súper cómodas. Miren, miren qué blanditas son. Y me han encantado. Así que yo espero que este video les haya gustado. Nosotros nos estaremos viendo en un próximo video. Gracias. Gracias.